La suspensión de operaciones en la portuaria Quetzal dejó pérdidas para la economía. Los empresarios estiman los daños económicos en al menos 105 millones de dólares. Ante la paralización del comercio en el puerto Quetzal, empresarios exportadores aseguran que por lo menos se tuvieron pérdida de 105 millones de dólares en este día, ya que en promedio en estas puertas a un fin de semana, o sea viernes, sábado y domingo, el movimiento comercial es mayor. Alrededor de 800 contenedores se mueven en este puerto, 240 son productos pedecederos. Este es el tercer puerto de mayor importancia para el país. Tener un puerto cerrado para la economía del país tiene consecuencias catastróficas, porque recuérdese que para que un contenedor llegue al puerto para subirse a un barco, hay que pensar un poco qué había detrás antes de llegar ahí. Es todo un año de planificación, inversiones, cosechas, producciones. Para empresarios este bloqueo de la gremial de transportistas alcanza un punto de reflexión. Lo que están pidiendo no es, como le dijera, que les aumenten el pago, que aumenten nada. Lo que es increíble, pero lo que están pidiendo es que el puerto funcione 24 horas, porque el comercio así se maneja. Lo que pasa hoy es que como que se llega así como que a la gota que colma el vaso, ¿verdad? De nuevo, al final lo que se está pidiendo es agilidad en los procesos y todo lo que se busque es bajar los costos. Telediario Información Actual.